En Ushuaia se realizó una evaluación de la 16ª versión de la Patrulla Antártica Naval Combinada, realizada entre noviembre del año pasado y marzo de 2014. El contramirante Felipe García Huidobro y el comandante del área naval austral, contramirante Carlos Enrique Aguilera, destacaron que durante este periodo navegaron 15.217 millas náuticas, embarcaron 255 personas, visitaron 34 bases y establecieron comunicación con 121 embarcaciones. Se destacó el apoyo especial al pesquero chino Kai Chin. Un accidente ocurrió el 17 de abril del año 2013 en el estrecho Banfield de la Península Antártica. En el trabajo se utilizaron cuatro buques navales.